...que no es un herrero ¿no? No, herrador no es herrero, el herrador es aquel que le pone las herraduras al caballo... ...entonces el herrero no, antiguamente si era el herrero el que ponía herraduras... ...porque se dedicaba también a calzar lo que eran las cosas del campo... ...entonces también herraba, pero el herrador es el que se dedica al caballo".